como estamos viernes 20 de octubre y gracias por mirar los vídeos de black 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 camera 503 en esta ocasión estamos en el bypass vamos a mostrarles los nuevos avances de la plaza mundo usurután así es que señores ya les vamos a estar dejando las imágenes ahí las imágenes del broncito para que usted vea cuánto ha aumentado y no duden en cambio van a la página síganos viene una tormenta bueno ya llovió ya llovió viernes estamos el viernes 20 de octubre como como decía ya llovió ya llovió está mojado así es que como decía siempre presentándole las actualizaciones en la construcción de la plaza mundo la verdad hoy sí ya veo avances este avances significativos muy significativos ojalá ya próximos de este próximo a estrenarse señores estamos ansiosos aquí en chulton por tener una plaza pues sí bonita de como le digo algo idóneo para nuestro algo idóneo para nuestro departamento pues ya necesitábamos necesitábamos esto una plaza de lujo para nuestro departamento usurután para nuestro departamento usurután ya este bueno ya está ya se ve prácticamente como les decía los trabajos avanzados ya avanzaron una gran una gran cantidad así es que por acá los traje ahí vamos a ver las imágenes desde el troncito señores así es que seguimos 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 por acá por acá este un vigilante un vigilante dice que no se puede grabar y miren hay personas que desconocen esta situación o sea yo entiendo si yo interrumpo en un lugar de trabajo si yo interrumpo un lugar de trabajo no ando con mi equipo adecuado yo no puedo entrar a grabar al interior pero me acaba de venir a querer regañar ahí un vigilante diciendo que no puedo grabar hombre señores también este yo entiendo el trabajo y lo respeto como le dije al vigilante pero hay que hay que ubicarnos hay que ubicarnos señores así es que hay saludos ahí al vigilante yo está bien ellos están paraditos ahí todo el día pero pero nombre nombre este como como decimos mientras usted no no complique la existencia a nadie usted puede usted puede grabar y puede publicar su vídeo mientras no esté en un lugar privado no me puedo meter en el interior hasta andar grabando por ahí así que por ahí estamos señores plaza mundo plaza mundo Usulután le digo siempre hay este siempre hay este pequeños detalles que pasan pero eso es lo si no la vida no tuviera sentido si no la vida no tuviera sentido y yo entiendo yo entiendo generalmente no es denigrar a la seguridad pero generalmente este hay jóvenes que están ahí que no saben ni leer a veces ni ni licencia para portar armas andan así es que pero igual a veces harina de otro costal así es que les vamos a dejar las actualizaciones señores y vamos a ver cómo se ve desde el desde el drone desde el droncito estamos sobre el bypass 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 Usulután entonces me da risa la verdad me da risa este a veces lo quieren sorprender a uno o sea que dicen como dicen que quieren asustar quieren quieren asustar al diablo aquí estamos señores y ahí los les sigo dejando más grabaciones amigos ahí también nos acompaña el wey 503 como siempre andamos siempre andamos por acá con él como ves los avances ya de la construcción no 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 es que eso ya avanzó bastante eso ya va a estar más alto y a través de cuántas plantas va a ser eso no yo creo que va a ser de un solo nivel wey no creo no creo crees que va a tener el otro y hombre si si por qué pues tiene que tener plantas arriba abajo van a ver una cosa y arriba otra si aquí está el nuevo ahí anda el outfit del del wey aquí está ve california dice aquí estamos vamos a vamos a seguir este caminando vamos a vamos a ver si si seguimos grabando vamos a ir a la a la mall el sol también a ver a grabar los adelantos señores gracias 3 2 2 3 2 3 5 5 6 6 Gracias por ver el video. 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 Este bypass recién ha sido recarpeteado por el gobierno de la república. No sé si ya estará completamente terminado. Pero dijeron que le iban a marcar las ciclovías. Así es que, bueno, por aquí por este sector se encuentra el depillo a Santa Elena. La carretera ha quedado completamente transitable. Si ustedes pueden ver, si ustedes pueden ver, si ustedes pueden ver, carretera en buen estado, recién recarpeteada, de lujo. Así es que, vamos con rumbo a Mall El Sol. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Voy 503 de estas carreteras. Ah, esta carretera está, pero es lo último, hombre. Es que más no le puedes pedir ya. ¿Para que no le puedes pedir ya? Vaya pues. Vaya pues. Aquí, mira, el carro va que no se mueve tanto, mira. No, no. Vaya. Y hay otra como que va en una calle enterrada. Sí, sí, sí. Y pues es poco, tiene. Pero no es bastante. No. Es que cuando pase mi carro, yo que es mejor que el tuyo, me voy a sentir más mejor yo. Te vas a sentir vergüenza. Sí, hombre. Es que no me voy a moler. Y ese vergüenza de agua, ¿crees mojado que nos cae? No, hombre. Si los calles no es mal, hombre. Que te obliga. No, no. Es bendición, hombre. Mira, mojado, también ahí abrieron un motel, mira. ¿Vas a dejarte? Ajá. ¿Está mejor todavía? Está mejor, mira. Se llama Secrec. Los momentos secretos. Ahí bate paso y mira, ahí está lleno mojado. Ay, mira. Está lleno, mira. Hay bastantes, este, pizorros ahí. Sí, ahí igual a vos. Ja, ja. No, por eso es que yo soy el único ahí. Todos los conoces porque voy ya ahí. No, yo a todos voy. Ja, 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 ja. Esos ya los visitemos. Ay, hombre. Cómo sufren. Que van aquellos que van al mar, mira, llevan las bolas. Bueno, señores, estamos llegando específicamente al redondel de Santa Elena. A la izquierda para Santa Elena, a la derecha para Uxilután. Así es que queda una zona de moteles, mire. Ah, está. Ajá. Ajá. Bueno, ahí está este Mall El Sol. Mall El Sol, mojado. Hoy 503. Vamos a ver. Hoy, este, dónde los vamos a estacionar. Quizás los vamos a estacionar siempre aquí de este lado. Y los vamos a, aquí vamos a, vamos a grabarles. Este ya sí está, que creo que ya está un poco ya terminadito, señores. Está bonito. Mira, mojado. Sí. ¿Cómo está la calle aquí? Aquí está pintadita, mira. No. Ya está bien delineadita, mira. No, pues aquí ya está bien cabal. Aquí ya no le van a hacer más. Ya no. Este pedazo lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver si está de lujo también. Porque aquí también, este, es que la llevan por tramos, mojado. Aquí ya no. Claro. La llevan por tramos. Vamos ahí al despillo de, de, de Santa Elena, a Buey 503. Vamos a ver la construcción del otro centro comercial, del Mall El Sol. Así es que. Vamos a ver. Por allá vamos. El que no hemos llegado todavía, que no es el que estaba ahí. Hombre, era el. El de allá estuvo o el que vamos a ver. Ajá. Mira, también aquí ya, ya le, ya le marcaron la ciclovilla. Mira, mojado. Sí, está bueno. Ajá. Va a tener este ciclovilla, mira. Claro. Para que esos moraditos, es para que ande ahí. Al rato vamos a tener las bicicletas también, nosotros. Claro. Mira a ver. Ajá. Ajá. Ahí para que pase la gente que va a pie. No, en bicicleta. También. Sí. Ah, claro. Sí, es el hombro de la billeta que pase a las personas que. A los dos lados están. Y la. Que anden a pie. Sí, a los dos lados. No, es que. Puedes ir a la moto y te puede ir. No, para la moto no hay espacio ahí. ¿Cómo no? No, para la moto no hay espacio ahí. Allí si no. Allí si no. Allí si no. No, el reglamento general de tránsito dice que es exclusivamente para los peatones y para los bicicleteros. Ahí está. Ah, vaya. Ah, por favor, vamos a tener la bicicleta. Sí. Sí. La dora tiene que estar la de ella. Así que, vaya, aquí estamos, señores. Venimos a ver los adelantos también de la, de la, de la, de Mall El Sol. Mall El Sol. Ya se ve que está, este, esta ya está en los últimos detalles. Esta sí ya se ve que está en los últimos detalles. De igual manera, este, por ahí les vamos a dejar, este, eh, las imágenes del droncito. Les vamos a dejar las imágenes del droncito, señores. Así es que, bueno, ya está, este, la, la, la ciclovilla. Ya la pintaron, así es que, a utilizar, a utilizarlas. Pues sí, la, la Mall El Sol está a la altura del depillo de Santelena. Altura del depillo de Santelena, esto en Usulután, sobre el Bypass, Bypass Usulután. Para que se ubique. Para que se ubique. Y fíjense que esto, bueno, estas nuevas construcciones van a traer, este, eh, más negocios aquí, a la zona. Aquí si todavía no, si hay alguien ahí que sepa que, que son, cuáles son los establecimientos que van a estar. Pues, 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 que me lo diga. Si es que, porque no sé qué, qué, qué negocios van a, van a poner por acá, señores. Así es que yo, por acá les voy a, les voy a dejar unas tomas desde la entrada. Por acá desde la entradita. Así es que. Mall El Sol Chulton. Ahí está. Trabajando en las alturas. Ahí como que no les quedó bien esa pared, porque la están demoliendo. Ya están en los últimos, los últimos detalles, prácticamente. Va a estar bonito, ¿no? Que es un poco pequeño, la verdad. Pero, no sé cuándo va a ser inaugurado. Saber cuándo va a ser inaugurado, señores. Así es que, hey, por ahí les vamos a dejar las tomas del drone. Si están ultimando los últimos detalles. Todavía no hay energía eléctrica. Ahí está. Pero ya, prácticamente, ya terminadita. Bueno, según, este, me estaban comentando. Este, aquí va a ser la gasolinera. Esta es la otra etapa del proyecto de Mall El Sol. Donde, este, la empresa Galo. La empresa Galo va a construir acá su, 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 su local. Galo es un supermercado. Al estilo, este, super selecto, señores. Así es que estas son las últimas actualizaciones. Ya la Mall El Sol ya está prácticamente a punto de terminarse. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.